Música Ratio, 0 quintos Hermosillo, Son, Sonora es el segundo estado en el país que generó más empleos en marzo de 2018, al registrar 10.838 nuevas plazas laborales, anunció el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Según datos del IMSS, los meses de marzo de los años 2017 y 2018 han roto récord en la generación de empleos, en los últimos 20 años. A nivel nacional, los sectores con mayor crecimiento de empleo son el agropecuario con 8,9%, transporte y comunicación con 7,8% y construcción con 5,3%. En Sonora, siguen llegando nuevas inversiones y se consolidan empresas ya instaladas. El delegado de Economía en la entidad, Luis Núñez Noriega, dijo que los datos de empleo registrados en el IMSS al cierre del primer trimestre del 2018 muestran que Sonora continúa fortaleciendo su economía y mejorando sus condiciones para que las empresas sonorenses detonen sus inversiones y más empresas de fuera se instalen en la entidad atraídas por las condiciones de confianza y paz laboral que aquí se respira. En lo que va del año se han creado en la entidad 19,741 nuevos empleos de calidad, lo que significa que más sonorenses tienen posibilidades de espacios laborales. Esta cifra, representa la confianza de los empresarios en las condiciones económicas del Estado. Los otros estados con mayor registro de empleo son Sinaloa con 14.256 nuevos empleos y Ciudad de México con 9.795. Con información de Ivanova de los Reyes, Expreso EXPIRJABR, 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!